Baby Baluga, Baby Baluga Yo me llamo Hermado Gelatón Y soy un super fan de la Sirena Sisters Crucé la noventa milla en este cubito Pidiéndole adiós y cantando la canción Baby Baluga Y por eso le quedan un charao A la hermanita mía La Sirena Sisters Baby Baluga Baby Baluga